Música Platíqueme, ¿qué se siente vender flores? Es hermoso, ¿no? Sí, de hecho es una tradición de este mercado vender las flores como tal. De hecho, nosotros prácticamente nos dedicamos a vender de lunes a domingo. De lunes a domingo, todos los días. Todos los días, ajá. ¿Y cómo le hacen para que las flores estén siempre frescas? Es algo que siempre me he preguntado. Pues la verdad es que las flores, como son de invernadero, duran bastante. No hay que hacerles prácticamente nada. Simplemente se les corta la pata, que es la parte de abajo del tallo. Y con eso prácticamente se les cambia cada tercer día el agua. Y con eso es más que suficiente. No necesitan ningún abono especial, nada. Con eso es suficiente. Oiga, ¿qué? Entonces no necesitan que se les ponga una aspirina. No, de hecho mucha gente le pone que clarazol, aspirina y todo eso, pero eso no le hace nada. Prácticamente nada más hay que recortarles y que tomen mucha agua y eso es todo. O sea, si por ejemplo en dos días empezamos a notar que en el tallo hay... ...y se comienza a pudrir y se comienza a poner negro, eso hay que cortárselo. Porque eso es lo que ya no hace que tome agua. Entonces se le recorta y simplemente se le cambia el agua y con eso es más que suficiente. Cuénteme una historia bonita de que le haya dejado su actividad de vender flores. Pues yo creo que la satisfacción de que este es un negocio que le da mucha fuente de trabajo no solamente a nosotros, sino también a otras gentes, como son los productores, que son los que no la venden. O sea, usted tiene que ir con ellos, ¿verdad? Exactamente. Pero tú le damos, ahora sí que trabajo a todo mundo. Oiga, le dan trabajo a todo mundo y sonrisas, ¿verdad? Es correcto. ¿Cuánto tiempo tiene vendiendo flores? Yo no llevo mucho tiempo, llevo aproximadamente como unos 10 años, bien, bien. Pero la que llevo más tiempo es mi mamá, lleva más de 40 años. Más de 40 años. Estamos hablando de 1980. Sí, exactamente. Sí, de hecho, un poquito más, prácticamente es de mi abuela el negocio y se ha pasado de ahora sí que de generación en generación. ¿Y lo piensa heredar? Bueno, usted es muy joven. Sí, sí, de hecho, es algo que nunca se debe, el negocio siempre se tiene que mantener. Finalmente, y agradeciéndole su gentileza para usted, ¿cuál es la flor favorita? ¿Cuál es su flor favorita? Pues yo creo que las rosas. Esas son las, exactamente, esas son las, pues las que duran más y son las que más les gusta a la gente. ¿Para usted qué significa una rosa? Pues yo creo que es el trabajo de mucha gente y la alegría de quien la compra. La alegría de quien la compra. ¿Usted se acuerda de una canción de Alberto Cortés? Usted es muy joven. Alberto Cortés nos ha dejado en este mundo hace muy poquito. Te mandaré una rosa cada día. No, 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 no. ¿No la conoce? No, no la conoce. Bueno, conózcala y le va a gustar. Señor, muchas gracias. A usted, que esté bien. Que le vaya muy bonito. Igualmente, gracias. Gracias. Jorge Santa Cruz. Gracias. Y a mi esposa le van a encantar. Nunca le llevo flores. Gracias, disculpa. Gracias. Gracias. Gracias.